Tu química con mi piel Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder, el mango bien madurito Si a ti te gusta morder, el mango bien madurito Ven mírame a mí, tengo colusito Ven mírame a mí, tengo colusito Si en la vida hay que escoger, por muchos caminos Si en la vida hay que escoger, por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y entonces me quieras Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel